¡Hey! ¿Qué tal, mis queridos Fit Dancers? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Fit Dance y les traigo un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a reaccionar a un video, a un grande, a Mr. Beast. Todos conocen a Mr. Beast. ¿Has visto Mr. Beast en español? ¿Lo has visto en inglés? Es un excelente YouTuber que de hecho una gran inspiración para mí porque obviamente su crecimiento ha sido brutal, ha sido inimaginable y espero algún día yo poder llegar como él. Yo me acuerdo que él hablaba siempre de PewDiePie y ahora vamos a hablar nosotros siempre de él y de repente en algún momento vamos a tener la misma suerte que él tuvo de crecer tanto abruptamente en esta hermosa plataforma que es YouTube. Así que mis queridos Fit Dancers, no se hable más. Vamos a analizar este videíto. Vamos a reaccionar al videíto. No lo he visto todavía, les soy honesto. Quería que tengan una reacción completamente auténtica, real, 100% real, no fake en vivo. Así que no lo he visto, me ha aguantado las ganas de verme este videíto y es Mr. Beast empieza de la manera más loca posible con un montón de dinero como siempre le gusta empezar. Tenemos una montaña gigante de dinero que no termina y todo el efectivo que puedas llevar será tuyo. No me importa si lo pones en tus bolsillos, en tus sudaderas, en tus pantalones, en tus zapatos. ¿Y cuándo empiezo? Ahora, ahora. Muchachos, este YouTuber es un crack, es un gran filántropo. La verdad, si no lo has visto, no sé qué esperas, mi hermano. Yo algún día quisiera llegar a esos niveles estratosféricos de poder regalar una montaña de dinero a todos mis suscriptores. Yo ya lo he hecho desde los mil subs, lo he hecho desde que era pequeño, ¿no? Bueno, y sigo siendo un canal bastante pequeño, hago retos de dinero. De hecho, estoy reclutando gente para el Juego del Calamar. Vamos a hacer retos de dinero en el Juego del Calamar. Así que, muchachos, yo estoy seguro que van a poder disfrutar de esto más adelante, mis queridos suscriptores. Así que, si no quieres perderte más contenido como este, obviamente, pues suscríbete, mi hermano, para que tengan la posibilidad de participar en futuros retos con dinero que realice. Dejen normal sus comentarios, yo los estaré respondiendo a medida de que vayamos viendo este videito que está suculento. ¡Empieza ya! ¡No puede ser! ¿Qué puedo hacer con todo este dinero? ¡Mételo en cada grieta que tengas! Necesito que estés de pie porque debes llevarte el dinero. ¿Quieres que te dé más dinero? ¿Puedo poner cinco dólares aquí? ¿Puedo poner cinco dólares aquí? ¿Y qué tal los cinco dólares aquí? ¿Es suficiente? Ahí con gusto, ¿no? Pues hasta en la boca, debajo del sombrero, debajo de la gorra, donde sea. ¡Para! Estos son como dos mil, ¿no? ¿Prefieres que te los dé? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Muy bien! Creo que deberías parar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh, lo detuve justo a tiempo! ¡Según la báscula, tienes seis mil setecientos cincuenta y un dólares! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que me encanta sacar la basura! Es que son billetes de un dólar. Imagínense cuánto puede llegar a pesar un millón de dólares, que es lo que van a dar en este videito. ¿Tú te crees capaz de poder cargar un millón de dólares? No estoy seguro si es el millón de dólares que lo va a cargar o si va a cargar un carro que cuesta un millón o un billón de dólares. No sé, no estoy seguro. No he visto el video. Lo vamos a ver juntos. Ella es nuestra mesera. Todo el dinero que puedas apilar en esta bandeja sin tener que bajarla será tuyo. Pero si haces esto y se cae, lo pierdes todo. ¿Todo? Todo. ¡Wow! Ha sido mesera por cinco años. ¿Cuál es la mayor propina que has recibido? Como doscientos. Genial. Bueno, aquí está esto. ¡Lo sé! Y aquí va de... Estoy seguro que lo vamos a conseguir porque yo confío en ustedes. Tengo la meta de llegar a los diez mil y lo vamos a conseguir porque son unos grandes, son unos cracks que siempre apoyan mi contenido. De nuevo. Ahora, esto de aquí son como ocho mil dólares. ¿Cuál es el número en el que te decías? Honestamente, ni siquiera tengo un número. Solo voy a seguir. ¿Me estás asustando? Me estoy asustando también. Es tan alto. Puedes parar en cualquier momento. Solo hazlo saber cuándo quieras parar. Pongan una más. ¿Uno más? Estoy de acuerdo. Uno más. Ok. ¿Cuánto más? ¿Quieres decir tres más? Todavía tengo más aquí. ¿No puedo creerlo? Por favor, deténtame. La mía. ¿Tú no más? ¿Tú no más? ¿De acuerdo? ¿Terminaste? Genial. ¿Terminó? ¿Terminó? Muy bien. Y mientras hacíamos esto, algunos de sus compañeros de trabajo estaban mirando desde la cocina y me sentí un poco mal, así que los invité a nuestro almacén y sorprendentemente me siguieron. No sigan a los extraños, niños. ¿Todo el dinero que puedan meter en las bolsas en el próximo minuto será suyo? Sí. Ah, la shit. 57, 56. Quedan 55 segundos. Se sumergió. Es gracioso que los haya conocido hace cinco minutos y ahora estemos haciendo esto. Necesita ayuda. ¿Cuánto dinero crees que serías capaz de colectar tú en ese tiempo que da? Yo sinceramente me volvería loco y con todo así como una pala. Ahí, recolectando todo. Nada que las manos, directamente el saco. ¿Está, señor? Y, madame. Olvídense de entrar el reloj así que cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, se acabó el tiempo. El tiempo se acabó. Es tu jefe, ¿verdad? ¿Puedo hablar con él? Ok, lamento llevarme a estos empleados. Dejé que llenaran bolsas con dinero. ¿Puedo recuperar a mis empleados? Por supuesto, los enviaré de vuelta. ¿Quieres una bolsa de dinero con tus empleados? Me estaría bien. Confío en que no lo robarás y lo entregarás a tu jefe. De acuerdo, diviértanse. Hay 50 mil dólares en estas dos maletas de tela. ¿Puedo tener tu cámara? ¿Y puedo tener tu cámara también? Chandler, ¿puedes sostener esto? ¿Puede que cada uno de ustedes tomara una de esas bolsas? Espera, ¿por qué pesa tanto? El dinero pesa mucho. Hay 23 kilos de dinero. Muchachos, la verdad, es la edición, el pacing, la transición entre actividad y actividad, la hace muy bien. Es muy bien planeado. Tiene una estrategia de marketing brutal, MrBeast. La verdad, es muy inteligente. Y, obviamente, por eso ha conseguido todo lo que ha conseguido. Y hay 23 kilos de dinero. El que baje esta maleta llena de dinero el suelo, pierde. Igual deben grabar todo el video. ¿Y me vas a caer? No, amigo. Este es el hombre más fuerte del mundo. Aquí se viene la parte interesante. Que todos los del canal han dado click a esta miniatura. El hombre más fuerte del mundo. Cuando un strongman va a tratar de ganar un montón de dinero en este reto. Cuatro veces el hombre más fuerte del mundo. Cuatro veces el hombre más fuerte del mundo. What the fuck. Cuatro veces conectamos a este cámara una barra de levantamiento de peso muerto. Y si puedes levantar este auto, puedes quedarte. ¿Estás seguro de que puedo hacerlo? Eres más grande que los chicos y yo juntos. Veamos si puedes levantarlo ahora. Tres, dos, uno. Oye, se movió un poco. Si los chicos y yo no podemos levantarlo, no lo sé. Definitivamente es un auto real. Estoy de acuerdo. Es cierto, la bocina funciona. No sé el peso promedio de un camaro. Ay, un camaro. ¿Cuánto? Pues del cuatro veces hombre más fuerte del mundo. Esperen, 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 muchachos. ¿En serio? ¿Podemos levantarlo? No lo sé. Definitivamente es un auto real. Estoy de acuerdo. Es cierto, la bocina funciona. No sé el peso promedio de un camaro, pero el editor busca... What the fuck. Estamos hablando de 3,700 libras, lo que equivale a 1,700 kilos. Obviamente no es el peso completo que va a cargar él, porque obviamente se redistribuye entre las ruedas delanteras que se van a quedar en el piso. Así que, dependiendo de la inclinación que lo levante, va a cargar mucho menos, pero igual, de todas maneras, es brutal. Ponlo y ponlo aquí. ¿Puede el cuatro veces hombre más fuerte del mundo levantar este camaro? No se escucha. Sí. ¿Lo hizo? Espere, ¿cómo que no se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Brian Alonso, ¿qué tal, mi hermano? Bienvenido. ¿Cómo que no se escucha? A Marcelo me dijo que sí se escuchaba. Habían habido pequeños problemas técnicos al inicio, obviamente, del video, del directo, pero ahora ya se han resuelto. Muchas gracias por pasarte por aquí. Ojalá que Jimmy algún día logre ver nuestro canal. ¿Por qué no se sientan en los asientos delanteros? ¿Puedo subir también? Sí, por supuesto. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro más! ¡Que sean 10! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Sí! El momento que todos han estado esperando, ¿cabe dentro del auto? Como un guante. Aquí vamos. Muy bien. Muy bien. Eres demasiado grande. Veamos si podemos cerrarla. ¡Muy bien! Nunca pensé que sería más difícil para alguien sentarse en un auto que levantar ese mismo auto. Mejor vamos a la siguiente parte. Tenemos iPhones de manera ilimitada y un pequeño rectángulo. Todos los iPhones que pueden caber en este rectángulo pueden ir tan alto como quieras y serán tuyos. Muchachos, antes de continuar, ¿qué opinan de lo que acaba de ocurrir, de lo que acaban de ver? Yo sé que este es un canal fitness, así que a ustedes les gusta sobre todo lo que es los ejercicios y las pruebas físicas. Y, literal, Mr. Beast lo ha logrado combinar de una manera muy interesante. Y quisiera saber en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. La verdad, impresionante. Son 1.700 kilogramos de un carro para levantarlo. La verdad, una prueba brutal, brutal. Vamos a continuar. No, 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 no. 10, 9, 11, 12, 13, 14, hasta ahora. ¿Te sientes confiado? Oh, ¿cómo no voy a estarlo? ¿No ves esta pila? Confío en que eres un iPhone. Bueno, yo no puedo darles iPhone 12 o 13, pero les puedo dar un iPhone 8 que no uso. Sí, confío en mí. No lo mencioné. Si esto se cae, no consigues tardar recuerdo. Creo que lo dije. No lo hiciste, pero todo está bien. Todo está bien. Muy bien. ¿Vas a ayudar? Sí. Tarek, siento que sostienes la cámara un poco bajo. ¿No quieres subirla un poco? Sí, espera, déjame levantar esto primero. Creo que ya son suficientes. 31 iPhones. Son 31. ¿Quieres parar? Voy a poner uno más. Necesito un número para 32, ¿correcto? ¿Qué no lo ves? Se está moviendo. No se tambalea. No se tambalea. No se tambalea. No se tambalea. Ya estamos bien. Terminamos. Prácticamente como jugar a Jenga, ¿no? Terminamos. Ya lo hice. 32 iPhones. Tenemos. Sí, felicidades. No sé qué voy a hacer con 30 iPhones, pero los tengo. No me quejaré. Frank, todo el dinero que puedas. ¿Serían capaces realmente ustedes de lograr conseguir apilar esos iPhones? Es increíble. Muchachos, por si acaso, este es una video reacción. Estoy casi seguro de que obviamente no vamos a monetizar este directo ni este video, pero no es ningún problema. A mí lo que me divierte y lo que quiero que vean es lo genial que se puede llegar a ser como YouTuber y lo grande que se puede crecer en esta hermosa plataforma. Frank, todo el dinero que puedas levantar, te lo puedes quedar. Pon lo que quieras en esa cesta. Aquí va una pila de mil dólares. ¡Pum! Ahora, si lo levantas una vez, ganas mil dólares. ¿Cómo se supone que voy a saber cuánto pesa? No sabrás. Me parece que puedes levantar al menos 10 mil dólares. De acuerdo, eso tiene sentido. Así que son dos mil dólares. ¿Qué guapo? Que son 10 mil dólares en esta cesta. Tenemos que poner 10 mil en este lado. Todo tiene sentido. Ahora tienes 21 en la cadastra. ¡Ah, esto es mucho dinero! 22 mil. ¿Estás seguro de que lo que... Ah, creo que está bien, ¿no crees? Quiero decir, si lo piensas bien, puedes poner como 100 mil dólares. No, no, men. Si nos habían hecho el equivalente más o menos en kilos. No creo que lo pueda cargar. Podría, pero entonces me iría sin nada. ¡Brett Ball! ¡Por Dios, ay! Que sean dos repeticiones. Una repetición parece demasiado fácil. De acuerdo. ¡Uno! Bien. Muy bien. Estabilízate. Voy a bajarlo a una repetición. Estabilízate. No puede hacerlo. ¡No puede hacerlo! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ahí es claro que él no está ayudando en casi nada! ¡Acaba! Dígame, por favor, si quieren que hagamos algo similar en este canal, invitando a suscriptores a que intenten realizarlo y obviamente sería con la moneda de nuestro país. ¡Ah! Y ya que tuvo que ayudarte, voy a confiscar este. De acuerdo. No tienes este, pero puedes quedarte. Muy bien, Frank. Si algo he aprendido es que el dinero es pesado. ¿Es ok? Sí, sí, es bastante pesado. ¿De verdad? Yo diría que sí. Tú lo levantaste una vez, ellos han estado cargando todo el día. ¿Cómo se siente? Sí, pero fácil, fácil. ¿Las cinco horas más fáciles de tu vida? Te estaría mintiendo si te dijera que sí. Ya conoces el trato, todo lo que puedas llevarte. Llegaré mis pantalones. ¿Estás usando calcetines largos por eso? Por supuesto. No es suficiente. ¡Llegaré las piernas! ¡Por favor! Nunca pensé que grabaría a Chris rellenando los pantalones de Nolan. Nolan, voy hasta el fondo. Oye, ¿qué? Chris está divirtiendo demasiado. ¡No! ¡Eso duele! Sí. Aquí está la montaña de dinero y convenientemente aquí hay una carrera de obstáculos láser. Al final de esta carrera de obstáculos láser están las llaves de un auto. Y puedes intentar ganar el auto, pero si tocas un láser o dejas caer un dólar, pierdes todo tu dinero. Estoy dentro. ¿Estás seguro? Voy a hacerlo. Nolan, andando. ¡Hala, shit! Bueno, este tipo de reto lo ha hecho anteriormente. De otra manera, es que también tienen una producción absolutamente increíble. Son unos grandes, unos cracks. ¡Sí! 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 ¡No! Sé que estás triste y todo eso, pero devuélveme mi dinero. ¿Cómo? Oye, ¿qué? Después fuimos a una joyería y le dijimos a nuestra concursante que todos los anillos que le copiaran en el dedo se los podía quedar. Aquí tienes, ponlo en ese dedo. No sé si queremos que se ponga este. Este costaba 7,300 dólares. Bueno, ¿se dan cuenta la manera en la que ha hecho diferentes pruebas, diferentes retos con dinero? ¿Ya han pasado 7 minutos y ni siquiera los hemos sentido? Si le queda, puede tenerlo. Ella terminó poniéndose tantos anillos en ese dedo y logró acumular 25,000 dólares. Los anillos en su dedo costaron lo mismo que el dinero que has estado cargando. Ella levantó 25,000 con un dedo y tú tienes que hacerlo así. Eres tan débil, Tare. ¿Y me podría cambiar a los anillos? No. Esta es una piscina llena de orbes. Y acabo de hacer pipí. ¿Por qué siempre es así? Y dentro de estas bolsas selladas al vacío hay 10,000 dólares. ¡Oh, shit! Adam, tal vez te preguntas, ¿por qué estoy en una piscina de orbes? ¿Por qué estoy aquí? Escondí 100,000 dólares en el fondo de esta piscina y creo que sabes a dónde voy con esto. Creo que sé a dónde yo voy. Me parece que ha combinado varios videos en uno solo, ¿no? Porque esto lo hizo en otro video que yo recuerdo. ¿Encontraste algo? Muy bien, eso es genial. Sácalo de la piscina. Creo que un minuto no será suficiente. Sigue adelante. Mi pie se golpeó con algo. ¡20,000! ¿What the fuck? Creo que me golpeé el pie con algo. ¿Sí? Sí, parece que me puse algo. Me agarró. ¡Aguerré su dedo! ¡Sí! ¿What the fuck? ¡Oh, he encontrado otro! Yo me lo llevo. Sí, he encontrado otro. ¡Déjalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ponlo en cámara lenta. Estoy seguro de que no salió de la piscina. Felicidades por ganar 40,000 dólares. Pudieron ser 50,000 si crees que hubiera sido un poco más rápido. ¡Lo hicimos de nuevo, nena! ¡Estamos aquí! ¡Otra vez! En esta caja. Wow, man. Wow, wow, wow. Me encantaría realizar este tipo de pruebas. De hecho, espero algún día poder conocerlo, tener la oportunidad de conocerlo, de repente de entrevistar a Mr. Beast. Sería genial. De aquí hay un Rolex. Chandler y Chris van a hacer una lucha de sumo. Y si predices cuál de los dos ganará, te dejaré quedar con esto. Él se ve mucho más fuerte. Pero él parece tener más ventaja. Entonces, vamos con este. ¿Este de aquí? Sí. Van a ser tipo reto sumo, tipo el juego del calamar, la última prueba. Ahora sabemos a quién elige. Quitemos esto. Puedo ir. Caballeros. ¿Están listos para luchar, chicos? Es muy brillante. Señores, quiero una pelea limpia y buena. El primero que caiga o abandone el círculo está afuera. ¿De acuerdo? Nuestro concursante aquí tiene un Rolex en línea. Y ustedes dos también tienen algo en línea. ¿En serio? La madre del ganador se lleva 10,000 dólares. ¡Oh, genial! ¡Adelante! ¡Muéstrenlo mucho que aman a sus madres! ¡Que se va a poder ganar ese Rolex! ¡Vamos, chébrele! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Vamos, nunca se lo tienes, amigo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! No solo tu mamá recibió 10,000 dólares, sino que también recibió un Rolex. ¡Muy bien! Te lo agradezco, amigo. Actualmente estamos en el ring de lucha sumo. ¿Quieres seguir llevando estas bolsas o quieren luchar? Imagínense tener todo ese tipo de producción. Sería genial. No lo sé, depende de ti, Timmy. ¿Me gustaría luchar? ¡Luchemos! Nuestros dos luchadores tienen 25,000 dólares en sus espaldas que han estado cargando durante ocho horas, ¿verdad? Tóquen los guantes, vayan a sus esquinas. ¡25,000! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No puedes, Timmy! ¡No, Tarek! ¡No, Tarek! ¡No, Tarek! ¿Qué estás haciendo? ¡No, Tarek! Y bueno, muchachos, eso concluye el video de MrBeast, de si puedes cargar un millón de dólares, te lo quedas. La verdad, es todo un crack mi brother, el MrBeast. Para aquellos que crean que yo he copiado el nombre o me he inspirado a MrBeast con mi nombre de MrFit, en realidad no. Es un nombre, un nickname o un seudónimo que siempre utilizaba en algunos juegos o que siempre lo tenía planeado y por las tres cosas que hago, ¿no? Mr. por enseñar inglés, fit porque me gusta el fitness y dance porque me gusta bailar. Y pues muchas veces ustedes, suscriptores, me decían, has visto MrBeast, has visto MrBeast. Yo me acuerdo cuando llegué a los mil subs, oye, ¿conoces a MrBeast? Cuando llegué a los dos mil subs, ¿conoces a MrBeast? Y no me, no me, o sea, no lo conocía, no me di ese trabajo de verlo, pero fue hace un año más o menos, o hace, no, hace unos ocho meses que recién empecé a ver su contenido en inglés, porque dije, ¿por qué tanto me hablan acerca de MrBeast? Y la verdad, su contenido es fenomenal, el crecimiento que ha tenido y el crecimiento que sigue teniendo MrBeast es fenomenal. Algún día espero poder llegar a tal éxito como lo ha conseguido Jimmy y algún día espero poder hacerle una entrevista para poder preguntarle estrategias de cómo crecer en YouTube, porque es todo un crack. Espero que les haya gustado. Me he resistido la tentación de ver el video de MrBeast. Apenas sale un video de MrBeast, le doy click y lo veo de inmediato, pero me lo he resistido por ustedes porque quería que vean la reacción genuina de ver un video que la verdad fue muy, pero muy bueno, sobre todo la parte del Strongman que me gustó muchísimo y la parte del reto al suscriptor de que levante EmpresBanca. Si ustedes quieren que realice pruebas así, con retos de dinero, retos fitness, como que se viene también el juego del calamar que voy a realizar aquí en Perú, pues es bien sencillo, mi hermano. Tienes que estar suscrito al canal para no perderte la oportunidad de participar en algún reto y si quieres ver más contenido como este, obviamente. Y obviamente, mi hermano, dale like al video, me ayuda muchísimo. Compártelo con todas tus amistades, con aquel amigo que tú sabes que le gusta el contenido de MrBeast. Y bueno, mi querido Fit Dancer, que has llegado hasta esta parte del video. Si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que eres un suscriptor fiel y te lo agradezco mucho de todo corazón. Firma tu contrato, obviamente, y suscríbete por aquí. Y por aquí también te voy a dejar dos videitos que sé que te van a gustar. Y recuerda, mi querido Fit Dancer, si tienes una meta y un sueño.